Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días Vamos a revisar... todo en orden No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale No, 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 no No deberían verme, mejor que el capuchero ¡Os saltemos! No, 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 no Bueno... Vale, es aquí dentro No, 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 no Vale Corre No, 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 no hay algo que será ¡Este botín nos lo llevamos! ¡Ey! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Ayuda! ¡Tenemos compañía! ¡Yo lo invitaré a las entrañas! ¡Ni pestañe! ¡Vale! 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 ¡Ayúdame! ¡Ven! ¡Me las pagarás! ¡Manto celestial! ¡Ya no vas a poder hacer él! ¡Y tú tampoco vas a poder! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Tendría que haber leído algo... quizás... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? No, no entiendo 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 No, no entiendo